¿Qué tal? Ese es el Muelle de Golfito, aquí donde estamos y donde también es sede del Festival Nacional de las Artes. Hoy haremos un recorrido por las actividades más importantes y conoceremos muchas historias que rodean este festival. Acompáñenos. Golfito es una fiesta por el Festival Nacional de las Artes, llenazos en todos los espectáculos. Una verdadera fiesta que une a los pueblos del sur, pero que también sirve para hacer sueños de realidad. Yo me llamo Mauricio Antonio Naranjo Gutiérrez y vivo en el Liderón. Y venganme para acá, en Bote. Bueno, aquí estuve ya de tres años. Yo antes vivía en San José. Yo me vine a vivir aquí con mi mamá. Y aquí vive mi mamá. Fueron los niños de Escuelas Unidocentes de la Ribera de Coto, Punta Blanco e Isla Cacao. Algunos hicieron el viaje en Bote. Otros un largo trayecto de tres horas para llegar a ver el Principito en el Parque Civil de Golfito. El ver la emoción con la que veían el espectáculo, el ver cómo se metían dentro de la obra, cómo querían participar. Primero, los niños nunca habían vivido esta experiencia. Entonces, para ellos es algo nuevo. Entonces, lo iban a disfrutar. Entonces, hice todo lo posible, coordiné con los papás, hablé con ellos, les expliqué el motivo, la importancia de que los niños vivieran esto en vivo. Y es que el despertador suena a las 4 de la madrugada. Hay que uniformarse, con botas de hule, subirse en una panga y emprender un viaje de casi una hora por el río Coto, solo para llegar a Paso Higuerón y tomar ahí el autobús, que viene de Pavones y recorre cerca de 20 kilómetros con destino a Golfito. No importa si llueve, si hay lagartos o si la marea está baja o alta. Siete niños de la escuela La Riviera de Coto, entre 6 y 10 años de edad, junto a sus padres y profesora, se las deben ingeniar para estudiar. Ahora estaban expresándome que estaba muy bonito, y más dice uno que deseó así como abrazarla y estripar bien al principito. Le gustó un montón, sí. Aquí no hay electricidad, tampoco agua potable, pero sí muchas ganas de aprender. Y otros 13 niños de la escuela de Punta Blanco, se organizaron con ventas para pagar una buceta que los trajo al Festival Nacional de las Artes en un viaje de casi 3 horas. Un sueño cumplido para todos estos niños que por primera vez veían un espectáculo de este tipo. Golfito vibra con este festival 2016, cada espectáculo luce llenos totales. El circo. El mago y toda su ilusión, los títeres en miniatura y el teatro combinado con danza que cautivó a los golfiteños. La experiencia de estar en este Festival de las Artes es increíble, es como la casa del arte, lo llamo yo de Caño y Costa Rica porque es la que reúne a cientos de artistas, cientos de personas, cientos de actividades, cientos de artesanos. Esa es la actividad principal de Caño y Arte y Cultura de Costa Rica, para mí eso es más o menos como el Festival de las Artes. De ahí me parece una manera muy linda, porque así las personas no buscan andar haciendo otras cosas y vienen aquí a pasar el rato. Es una actividad de artes plásticas en la que los participantes de la comunidad pueden de forma gratuita explorar sus habilidades motoras, haciendo distintas figuras de papel. Entonces ahí pueden cortar las figuras, pintarlas y decorarlas como quieran. Para muchos, aunque ya viajaron por muchos destinos, llegar al Festival de las Artes es el mayor privilegio. Y la idea era que el público de la Zona Sur pueda acoger a un espectáculo de estas dimensiones y tener el privilegio de disfrutarlo. Realmente nos alegra mucho que hayan correspondido a nuestras expectativas y que hayan asistido a tantos espectáculos y tan buenos. El ver cómo se metían dentro de la obra, cómo querían participar y sobre todo el ver la interacción o ver para muchos la primera vez. Golfito vibró en la recta final de una experiencia única y que quedará en el recuerdo de todo un pueblo. Sí, yo he estado viendo que sí han estado llegando, la verdad. Más a los eventos que se están dando en musicales. La primera vez que se hace el Festival de las Artes aquí en Golfito, primero que todo la lluvia ha provocado que los golfiteños participen de las actividades, pero sí se ha visto la población que ha respondido en el festival. Vea mañana en nuestra segunda entrega, La Pasión por el Circo, generaleños que son parte de este gran festival. No sé, significa mucha pasión, alegría del circo, hacer con amor todo, ya somos como una familia, mucho tiempo juntos en el proyecto de Circo Social, de Circo Fantástico. Festival Nacional de las Artes, del 5 al 14 de agosto, Ciudad Neili y Golfito.